El cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. No se está permitiendo el ingreso de los asesores porque se puede generar un desorden en estos momentos. Los congresistas pueden salir y entrar, pero los asesores no. Estamos encerrados. Hemos tenido que golpear la puerta para poder salir. ¿Qué es esto? En nombre del Consejo de Ministros hago cuestión de confianza en este mismo momento. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Estas imágenes fueron las más tensas de aquel 30 de septiembre del 2019. El ex jefe del gabinete Salvador del Solar ingresando al Parlamento ante la resistencia de muchos. El pleno votaba a pesar de los cuestionamientos la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional. Simplemente cerraron el Parlamento literalmente con llave para que no pueda acceder ninguna persona del exterior, solo los parlamentarios, con el objetivo de que Salvador del Solar no plantee la cuestión de confianza. Ya el Congreso estaba actuando irregularmente, como acabo de mencionar, blindando actos de corrupción a personajes que ahora recién han sido destituidos por los otros órganos. Se planteó cuestión de confianza. El pleno hizo oídos sordos y continuó con el debate. Sería elegido el primo hermano del entonces presidente del Congreso, Pedro Olechea. El acto fue considerado por el presidente Martín Vizcarra como una denegación fáctica. El cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática. Señor Vizcarra, lo hacemos responsable de nuestras vidas. Lo hacemos responsable de la integridad de los congresistas. Ante ello, el Congreso decidió suspender de sus funciones a Vizcarra y darle la encargatura a la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien juró en el cargo, un tanto sorprendida. Sí, juro. Una disolución forzada. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra. Me parece un gran papelón que hizo la señora Mercedes Arauz al prestarse para juramentar de forma indebida también como presidenta de la República, habiendo ya el presidente disueto del Congreso. Era una cuestión, una reacción, un acto de desesperación del fujiaprismo. El Perú quedó sumido en una crisis institucional. El país estaba más a favor que en contra del cierre del Parlamento. Pero, ¿qué lección nos deja aquel hecho histórico? La lección aprendida es que los poderes del Estado tienen que tener la suficiente madurez política y evitar llegar a estos extremos. Para evitar nefastos episodios como el ocurrido, muchos especialistas afirman que debería existir un verdadero compromiso democrático de los partidos políticos o revisar medidas constitucionales como la disolución del Congreso y la destitución presidencial. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!